Bueno amigos, me dirijo hasta donde está la feria de los juegos mecánicos, Sibarland. Aquí vamos con mi buen amigo Eric, de Traveleando El Salvador, y mi buen amigo Tony desde Nicaragua. Vamos a echarnos este giro, un poco indebido ahí, pero aquí vamos, miren, por la Plaza Divina El Salvador del Mundo. A ver que tal está el campo de las ruedas, amigos. Bien amigos, me encuentro acá ya en San Salvador, donde está la feria de Sibarland, donde están todas las ruedas. Y hemos dejado aquí las motos, miren, juntitas acá las gemelas, no hay donde estacionar. Entonces nosotros las hemos dejado acá con Eric y también Tony, para poder ir a disfrutar un poquito allá de las fiestas. Agostinas y el campo de las ruedas nos esperan muchachos, ya se los mostramos. Bueno, miren amigos, les muestro. Así está acá el ambiente. Atención a nuestro público, se les informa a nuestro público, que va a comenzar la fusión. Va a comenzar la fusión. ¡Vamos al circo! Atención coleteros, ahí por favor, os voy a cambiar de boletos, pase adelante, bienvenidos. Miren amigos, los juegos extremos, miren, juegos mecánicos acá en Sibarland. Y por supuesto aquí está todo lo que necesita la familia para divertirse, amigos, y pasarla súper bien acá en las fiestas Agostinas de San Salvador. Bueno amigos, vamos a caminar un poquito por acá. Se va a dar inicio, se va a dar inicio, se va a dar inicio. Buenísimo amigos, el ambiente aquí. La familia Atlas, se va a comenzar la fusión, se va a comenzar la fusión. Adelante, bienvenidos. Ya están las pantallas. A ese juego ni de magia me subieron. Hay sorpresas, hay sorpresas ahorita que arranque esta fusión. Hay sorpresas, hay sorpresas en este homenaje de niña Miriam Tita. Así que vengase, pase adelante, me invito. No, yo a ese ni de magia me subieron. Y yo, a ganar con este pego una arambe. No hombre, he hecho ahí toda la comida. Este juego es de los más pésimos que hemos visto. Pero como siempre hay gente que le gusta lo extremo. Entonces, para todos los gustos, hay diferentes juegos mecánicos acá. No hombre, calidad, miren amigos. Así está el ambiente en este día. Acá en los festejos patronales. Para los amantes de las bebidas bien frías, por allá está la zona de bebidas. Miren amigos, así es el ambiente acá. Toda la familia disfrutando de los diferentes juegos mecánicos. De los diferentes platillos también que pueden encontrar acá. Por acá disfrutando de las fiestas agostinas de San Salvador, amigos. No hombre, miren, aquí les voy a mostrar, amigos, donde está toda la fruta, miren. Miren, qué delicia. Que le damos, que le damos, que le damos a mangoronco, mangoronco. Para que le haga agua a la saliva, que le haga agua a la boca, mira, Tony. Qué rico, ¿eh, todo? Para que se le haga agua a la boquita, amigos. Aquí andamos viendo el campo de la feria acá en este mes de agosto. Que son las fiestas patronales de estas agostinas de San Salvador, miren. Esto está, pero, abarrotado aquí, amigos. Un gentillo, como dicen. Lleno, total, miren, aquí está. Todo delicioso. Sibarland, Sibarland. Miren, qué ricos los antojitos, ¿eh? Sí, es una delicia, amigos. Bueno, saludos a toda la gente que está haciendo la página. Saluditos. Bueno, por aquí andamos, dando la vueltecita, miren, viendo, turisteando y disfrutando también de las vacaciones de agosto. En este bonito día jueves. Apenas comenzando la semana de fiestas patronales por acá. Sí. Aquí está lo más fuerte, miren, de los juegos mecánicos. Los juegos más extremos, digamos, que se encuentran acá, en este costado. Así que vamos a ver, amigos, qué tal el ambiente por acá. Hay mucha diversión en este lado, miren. Chau, 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 chau.